La Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, violando todos los derechos humanos de los pacientes terminales con cáncer, ha lanzado un spot de televisión de guerra sucia lucrando con esta terrible enfermedad para golpear a López Obrador. Es una acción verdaderamente deleznable, pero que nos revela lo que está detrás de este órgano autónomo, la CNDH, y además que, ojo, está insertado a nivel mundial, en donde también el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU hace exactamente lo mismo. O sea, se dedican o son órganos controlados por la ultraderecha nacional y mundial para pegarle a gobiernos de izquierda o personajes de izquierda, como en este caso López Obrador. En este video finalmente te voy a demostrar, vamos a ver el video, este del esnal y mezquino video que ya está pasándose masivamente a nivel nacional, pero también la actitud de la ONU con respecto a López Obrador. En particular de Michelle Bachelet, que es irónico, ella fue una presidenta de Chile de izquierda y ahora defiende a los neoliberales de Estados Unidos, ¿no? La vez que es terrible, pero antes de arrancar te quiero comentar que si no lo has hecho te suscribas a este canal y hazle clic en la campanita porque ya estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y al botón de oro. Solo necesito tu apoyo o tu apoyo te lo pido por favor. Pero bueno, vamos a arrancar este video y vamos a ver el spot. El día de ayer, de antieres, del fin de semana empezó a pasarse este spot por televisión y por la radio. Un spot que yo cuando empecé a escucharlo me quedé hasta sopeño. ¿De qué se trata? Y como veremos es un spot que hace referencia clara y directa a López Obrador y también a cómo busca lucrar con pacientes terminales de cáncer. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Así se titula el spot. Y ojo, estoy pasándolo directamente de la canal oficial de la CNDH. Vamos a ver el spot y vamos a comentarlo también. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990. CNDH. El poder de la gente. ¿Tú qué harías si...? ¿Cómo la ven? ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Lo que está diciendo es que tú qué harías si fueras López Obrador. ¿No? O sea, es lo que están diciendo. ¿Y qué dice la muchacha? ¿No? Dice, si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas de cáncer a mi papá. ¿Por qué no se la está dando? ¿Quién? El poder. Obrador. La Secretaría de Salud. El gobierno de López Obrador. ¿No? Que no nos la negaran las medicinas. O sea, está diciendo que Obrador le está negando a la muchacha las medicinas de su papá y que se puede morir. Y no sólo eso. También hay una parte en donde se enoja. ¿No? El enojo también que quiere transmitir. Vean. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría... Ahí está. Haría. Que me las dieran. ¿No? Ojo. Ojo. Qué burda forma de lucrar con esta terrible enfermedad, el cáncer en todas sus vertientes, sin lugar a dudas. Qué terrible forma, violando los derechos humanos de sus pacientes y sus familias, que sufren bastante. Tengan o no medicinas, sufren bastante las familias que tienen familiares con cáncer. La verdad es que terrible, pero revela esa estrategia. De entrada, obviamente la CNDH pasó de la defensiva a la ofensiva. Recordando que lo más reciente que hubo entre el gobierno de la 4T y la CNDH fue una recomendación. La CNDH recomendó al gobierno de López Obrador que se mantuvieran abiertas las estancias infantiles porque, debemos recordar que las estancias fueron cerradas porque este era un gran negocio de Felipe Calderón. Y el gobierno de Obrador rechazó esta recomendación. Vaya, bienestar, la Secretaría del Bienestar lo dijo así, aberración, inaceptable. Las recomendaciones de la CNDH. Obrador fue peor. Señaló que es increíble que la CNDH le esté pidiendo violar los derechos humanos de los niños, manteniendo abiertas las estancias infantiles. Vamos a escuchar este reclamo duro de la CNDH a la CNDH del parte del presidente. Y es hasta una vergüenza que la Comisión de Derechos Humanos haya emitido esa recomendación. La Comisión de Derechos Humanos pidiéndonos que violemos derechos humanos. Eso no. Eso no lo vamos a hacer. Increíble. Pero fue muy duro, Obrador, con la CNDH. Y ya vimos cuál es la respuesta. El spot que está siendo transmitido masivamente ahorita, como estamos viendo. No, pero lo interesante es que esto, que es el órgano de Derechos Humanos Autónomo en México, no solo se queda en México. A nivel internacional ha estado pasando exactamente lo mismo con la ONU. En particular con una oficina, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que dirige Michelle Bachelet. Debo recordar que hace unos días, después de que López Obrador se lanzara duro contraproceso, la ONU, en particular la oficina de Michelle Bachelet, del alto comisionado de Derechos Humanos, pidió ser más precavido a López Obrador con los comentarios en la prensa. O sea, pidió la ONU silenciar a López Obrador. No es tan diferente, dice, de Donald Trump, llamando a la prensa por nombres y atacando a periodistas, afirmó la ONU. O sea, comparan a AMLO con Trump. Esto claro antes del tiroteo. El experto de la ONU dejó claro que no es así como un gobierno debe responder a la prensa o a periodistas que no le favorecen. No. La ONU, los Derechos Humanos de la ONU también atacando a López Obrador. No. Esto también, esto, este comentario, esta censura que pretende hacer Derechos Humanos de la ONU. Obrador también tuvo respuesta en la mañanera. Vamos a escucharlo. Lo otro, pues es una opinión, yo ni siquiera llamaría recomendación, de una agencia que pertenece a la ONU. Y nosotros, pues escuchamos y respetamos todas las opiniones, pero también cuando no corresponden a la verdad, no tenemos por qué quedarnos callados. Defendiéndose de la ONU, pero qué ganas, ¿no? CNDH y ONU. Derechos Humanos México y Derechos Humanos Internacional. Vaya, lo que pasó este fin de semana, de todos modos, es mucho peor. ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Se acuerdan? En Texas. Tiroteo contra la comunidad hispana, en particular contra los mexicanos. Así lo dijo Oyebrard. Pero, ¿qué hizo la ONU? ¿Qué hizo esta oficina de Derechos Humanos de la ONU? Donde es una clara violación de Estados Unidos, cuando menos de este ciudadano norteamericano, a México. La ONU no condenó a Estados Unidos, condenó a México. Y esta nota la sacan el mismo día de Texas. ONU condena el reciente asesinato de tres periodistas de México, porque también se registró esto hace unos días. Muy lamentable, pero creo que si empezamos a comparar, ¿no? ¿De qué tamaño fue la violación de Derechos Humanos en Estados Unidos contra los mexicanos? A lo que pasó en México, lamentable, pero todos modos, no, creo que es claro cuál es la mayor violación. La Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, ojo, la misma de Michelle Bachelet, condenó este lunes asesinatos de los periodistas Rogelio Barragán en Morelos, Edgar Alberto Narva en Guerrero y Jorge Celestino en Veracruz. ¡El lunes! ¡El lunes! Ahora, cuéntenme, pregúntenme. Oye, Nacho, ¿y la ONU condenó o dijo algo sobre lo que pasó en Texas? Pues usted ve esa la recuesta. No dijo nada. Esta dichosa oficina del alto comisionado se quedó callada. Este es su comunicado de prensa de la ONU, de la oficina del alto comisionado. Lo más reciente, oficialmente, está hablando Michelle Bachelet sobre el cambio climático, sobre Brasil, sobre los sordos, ¿no? En su cuenta de Twitter de la ONU, que debe ser la más actualizada, ahí está, UN Human Rights, está ya aparte la cuenta internacional, porque finalmente fue en Estados Unidos. Lo último, hace una hora, lo de Belarus, ¿no? Yemen, el cambio climático, y sale el propio Michelle Bachelet, etc. ¡Nada de lo de Texas! En su propia cuenta de Twitter, Michelle Bachelet no dice nada, 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 nada de Texas. Está Venezuela, etc., etc., ¿no? O sea, omitiendo esto, que es bastante grave en el plano internacional de violaciones a derechos humanos. Vaya, hoy, hoy, hoy encontraron un vocero y fue a la prensa y le preguntó, pues a la ONU, a este vocero del alto comisionado, ¿qué onda con Texas? Y ya tuvieron que responder. Pero respondieron exactamente igual que Trump, que esto no tiene nada que ver con racismo, con xenofobia, con una politización del atacante, con el manifiesto, con que es un ataque a una comodidad mexicana, sino que lo que tiene que ver, dice la ONU, es las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? La que difunden el odio. Maldita redes sociales, Facebook, el Twitter, el YouTube. ¿Qué dijo un portavoz de la ONU? Que le preguntaron precisamente sobre esto, exactamente. Porque esa es la única forma que hablaron. Hoy dijo, pedimos a las administradoras de redes sociales y a los gobiernos que trabajen juntos en el desarrollo de legislaciones que tengan en cuenta la base de los derechos humanos con el fin de reducir los riesgos de nuevos crímenes de odio, ¿no? ¿Cómo la ven? Porque según la ONU, este alto comisionado, los crímenes de odio se empiezan a hacer más virulentos o más, este, popular, o más, este, cada vez con más, cada vez hay más por las redes sociales, ¿no? Porque esto, gracias a las redes sociales, han aumentado ataques en Estados Unidos, en sinagogas, mezquitas o como en el Club de Orlando. O sea, a pesar de que hubo el tiroteo, este señor, el portavoz de la ONU, no habló de Texas. O sea, no se refirió a Texas. Porque el ataque de Texas no fue un ataque contra la comunidad musulmana. Repito, fue un ataque contra la comunidad mexicana. Pero no se refirió. Lo peor es que, vaya, hasta el propio Javi Noble, el autor, obviamente, Luis Gerardo Méndez, fue a la ONU a despotricar contra López Obrador hace unas semanas. Vamos a escucharlo. Le dieron a la comunidad internacional sobre los alarmantes índices de impunidad e indolencia de las instituciones mexicanas para investigar, sancionar y reparar a las miles de víctimas de crímenes atroces, particularmente los cometidos por las Fuerzas Armadas. Hoy, en México tenemos un nuevo gobierno, en el cual millones de mexicanas y mexicanos depositamos esperanza. No obstante, nos preocupa que tan solo a 100 días de su gestión ya han sido asesinados 14 defensores de derechos humanos y periodistas. Además, estamos profundamente preocupados por los intentos del presidente por desacreditar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas quienes acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos y cuyo trabajo se encuentra en riesgo ante un ambiente hostil para la defensa de las mismas. Atacando a Javi Noble a López Obrador, en el mismo esquema, por violación de los derechos humanos. Y esto es grave. O sea, lo que está usando, ojo, a nivel nacional y a nivel mundial, es utilizar los derechos humanos, que claro, son derechos inalienables de cualquier ser humano, pero utilizarlos, ¿no?, como herramienta, como arma contra el presidente, como lo estamos viendo. O sea, eso es una grave violación a los propios derechos humanos, honestamente. Pero bueno, al final, estamos aquí en las benditas redes sociales para exponerlos y exhibirlos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si no lo has hecho, te recuerdo que te suscribas a este canal y hazle clic en la campanita para que no te pierdas ninguno de este video y además me ayudes a llegar al botón de oro. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.